Saludamos a todos los guerreros que están aquí con nosotros esperando el último partido del día, Fernando de Superliga Segunda. Un partido que tiene un listón alto, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el tercero. ¿Qué tienes que hacer para ser más impresionante, como partido más impredecible? Difícil superarlo, la verdad. Y encima, después de esta partida de adelante, acabo de leer una noticia que me ha cabreado bastante. ¿Te ha cabreado bastante? Como Andaluz, porque parece que van a prohibir el uso de aceite de oliva de Andalucía. Eso es una traición muy dura. ¿Por qué, Fernando? La gente que es andaluza, bueno, por la situación en general. Muy dura, muy dura. Así que necesito que compense mi estado vital esta partida con un auténtico vangue. No, no, el clásico es el pan con aceite y un poquito de sal o azúcar. Pero es que yo lo siento, pero con tomatito triturado y aceite y sal está genial. Pero la tradición andaluza es la que hay. Yo te respeto la paella. No me toques el pan con aceite. Fernando, es pan con aceite. Tampoco estás inventando la rueda. Y bien bueno que está, la verdad. Aquí tampoco van a inventar mucho, porque de momento han quitado algunos campeones que pueden llamar la atención, como el ZAK y también el BRAT mucho foco a la jungla. Nix y Nasser van a tener que rebuscar en el jugo de la basura. Estoy acordándome de Terrac ayer diciendo, drafté en basura. Encima te están flameando. Me están flameando. El tomate no va triturado. No va triturado o restregado. Se restriega. También sirve. No le hago asco. El tomate es como ya más sintético. No, hombre. El tomate de rama, partido en dos. Eso está bien también. Pero lo puedes pasar ahí. Fertitez Real bufando en este parche 14.2. Un equipo de dango que lo hemos comentado en alguna ocasión. Manolo Gap quizá en otras temporadas no recibió tantos recursos, pero es el que más oro se lleva de su equipo. Raro que se juegue tanto alrededor de un topleiner. Manolo Gap, el Gap es el dinero del bolsillo. Que saque tanta ventaja por su cuenta. Bueno, habrá que analizarlo. También te digo que ha jugado dos Olafs y un Jax. ¿Es Manolo Gap el Adam de segundo? A ver. Yo he de decir que también... No tiene una Champions Pool tan asquerosa, ¿no? Se están juntando las cosas que me enfadan un poco en la vida. Que me quiten el pan con aceite. El otro día vi un vídeo. Y un vídeo, ¿no? Vi un vídeo. Estaba bien, ¿eh? A nivel de narrativa y todo eso está guay. Me parece bien que pongan a los jugadores en el foco. Pero era sobre la vida de Adam. Y estaba guay, ¿no? Ver fotos de Adam de pequeño, que me contasen su historia y demás. Pero me lo vendían como un prodigio francés que está dominando la liga. A ver, el equipo va bien. Estás jugando mejor ahora. Has ponido un poco la Champions Pool. Está bien. Pero que no me lo vendan como la reencarnación de Faker. Por favor. Hay como que... Figura polémica, Adam. Hombre, como mínimo, ¿no? En todos los sentidos, además. Como mínimo. Polémico es un eufemismo. Adam ha empleado su Champions Pool jugando Rumble y Casante. Este split ha dicho, mira... Es que yo creo que ahora mismo si eres tu player y no juegas Casante, te despiden. Está ya tan vergonzoso que la verdad hay que jugarlo. Preguntaban en el chat qué significa gap. Un gap es... Es un gapo, es una escupita. No, hombre. Un gap es un espacio, ¿no? Que hay entre una cosa y otra. Una brecha. Un vacío. Un trecho. Los 1.000, casi 100 guerreros que estáis aquí y guerreras, he visto unas fantasas en el chat, tenéis que entender que la última partida de Superliga Segunda es un lugar ignoto en la conciencia mía y la de Fernando Cardenete. Es activar el modo sexo. Sí. O sea, quiere decir, y más después de lo que ha sido el último mapa. Correcto. O sea, a mí... Me llega hasta donde me llega. Ya está, no me escondo. A mí en CI me llega hasta donde me llega, Fernando. Oye, otra partida de... Me habría gustado, pero es verdad que contra Cid, campeones que tengan más rango que él todavía, como puede ser el pintor, vendría bastante bien. Oriana está todavía disponible, tiene papeletas de irse porque es un campeón que molesta a la Feli, es que molesta también potencialmente a la Cid, aunque no tanto, y sobre todo que se combina muy bien con la VI por parte de Nasen, un campeón que ya ha jugado en una ocasión a lo largo de esta temporada. Y van a hacerle la vida un poquito más sencilla, ¿no? Manolo Gap, estábamos diciendo el LAN recursos, pero no todo es el oro. También es Vans, por ejemplo, para que estés un poquito más cómodo, como en este caso Er, que ya lo intudiamos, la Oriana se me iba a quitar de en medio. Tal cual. Es que al final hay que mimar a la gente, Fernando. Hay que mimar... ¿Quieres a tu top player? Pero en su justa medida. ¿En su justa medida? Porque, Fernando, ¿eres de los que da el cariño como contenido? No. Pero si te pasas y está la gente demasiado entre algodones... Ya, esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Luego, a lo mejor, no saben reaccionar ante las situaciones de la vida. Ya, esto es verdad, ¿eh? No puedes protegerlos para siempre. Correcto. No puedes sobreproteger a tus hijos. Bueno, es como la película esta, famosa de Buda. Que se supone que es un príncipe que vive alejado de la realidad, que no sabe que existe la enfermedad, que no sabe que existe la muerte, etc. ¿Qué película es esta? Y se lo intentan ocultar todo el tiempo. Y en una procesión se da cuenta de que hay mendigos en la calle, gente muriéndose. Y dice, oye, ¿esto qué es? Y dice, no me mola. Y deja su puesto noble. Vale, ok. Su categoría real. No sé qué película es. Si alguien me puede pasar el título, lo agradezco. Siempre está bien, ¿no? Tiene una peli para ver. Además, ¿oyes bien, Fernando? Bueno, lo tienes también reflejado en un anime que sé que te gusta mucho, que es... ¿El de Jesús y Buda? Record of Ragnarok. También aparece ahí. No digo lo que pienso en Record of Ragnarok. Cada mención que puedo hacer ese anime en tu presencia lo cuento como una pequeña victoria. A mí me pasa con Record of Ragnarok, a mi compañero de piso le pasa con Kakegurui. No sé cuál es. El de las apuestas que se ponen cachondos apostando. No nos gusta eso por aquí. No. Pero es un anime. No pasa nada. Es un anime. No lo hagan en casa. Ficticio. Pero a él le pasa con Kakegurui. Dice, no. No tolero Kakegurui. No me gusta. A mí me pasa un poco con Record of Ragnarok. Es sabio tu compañero. No nos gustan ese tipo de cosas. Sí que me gusta la talilla. Un campeón que no se está viendo demasiado. Pero respuesta clásica también al acilo tener un poquito de rango extra. Lo identifica también Tamoz. En este caso sabe que hay mucho rango en la composición de rival. Así que necesitan iniciación de largo rango. Composición canónica. Con doble amenaza. Triple incluso. Si contamos el viejo de Nyx. Que creo que lo puede tener complicado en esta partida. porque se tiene que meter a corto rango en la refriega. Tiene a Macaquinho molestándole con las piedras. Tiene por supuesto a Manolo Gap a fin de puerto de discoteca. Y sobre todo esa definitiva la adquisición hostil por parte de una Renata que creo que tiene bastante valor en este draft. bastante valor teniendo en cuenta que la compu va a querer ir hacia ti. Sí que es cierto que el Lord te va a iniciar desde largo rango pero yo creo que es una compu la de Dango la que quiere mantener las distancias como venías destacando. Por cierto, me han dicho que se llama Little Voodoo tu película. Ah, y es de Keanu Reeves. Es de Keanu Reeves, eso parece. Y Johan Morales porque llevo cuatro partidas aquí y después del tercer mapa no me queda materia gris en la cabeza. Johan, no te preocupes. Hay un B, hay una B, perdón. Y ya en estas partidas empiezo a confundir los determinantes. Ya lo sabéis. Hay una B y hay un Viejo. Hay una Talí y una Cid. No se van a pegar lo suficiente. No tenemos una boldlane de Draven Kalista. Es decir, vamos a tener tranquilamente cuatro o cinco minutitos donde hagas lo que tú quieras de las composiciones. También podemos hablar de las predicciones donde hay un pleno de Dango y se ha puesto realización en cabeza, eso sí, empatados con el público, lo cual me parece bastante feo por su parte porque encima incluso a nivel alfabético, la P que yo recuerdo antes que la R. No me funcionan muy bien en el cerebro a estas alturas de la partida pero deberían estar ellos por el delante porque además el público es soberano. Así que un poco feo que se pongan ahí por delante nuestros compañeros de realización que hablamos mucho del ego de Selenex pero cuidado con los que están por ahí arriba. Cuidado con los que están por ahí arriba. Cuidado, Fernando. Encima estaba antes Sodei en el chat fardando diciendo qué tal se ve la vida desde ahí detrás a las predicciones. Tú eres un flipado. Mira los de Raifo. Y encima nos hace chiquitos. Es que es tremendo, tío. Qué peña, de verdad. Si ya te pillaría lo de mí. Bueno, hoy lo entiendo. Sedo te herives. El otro día me pusieron el cerebro gordo porque aceptaba las predicciones así, por ejemplo. Hoy entiendo que no. Hoy entiendo que no. Hoy me merezco cerebro chiquito. Cerebro de alfiler. No hemos dado ni una, ¿eh? No, en un momento no. No hemos dado ni una. Y aquí duele más que son solo cuatro, ¿eh? Hostia, ya veis. Hacerse el antiplane. O sea, es que literalmente, o sea, una de cuatro ahora mismo es lo único que podemos hacer. Somos lo peor, ¿eh? Complicado, sí. Somos lo peor. Y si nos ha bugeado el contador de visitas. Sí, tiene pinta el contador de visitas. Está un poquito bugeado. De los trece guerreros que están aquí, un aplauso para vosotros. No os rayéis. Al final, esas son cosas que a veces pasan con la plataforma. Lo importante es disfrutar de la partida, la cual tiene pinta. Vamos a entrar prácticamente de inmediato. Última partida del día. Aquí la tenemos. Nos vamos a la grita del invocador por última vez en Superdía Segunda hasta el 19 de febrero. Insistimos porque es importante la semana que viene se juegan los playoffs de la League. De hecho, mañana también que los tendremos ya con un partidazo como es el Mad Lions GO contra Jayanex y también, por supuesto, el duelo de Eretix contra SK Gaming. Tenemos un Niski contra Perk que se va a levantar pasiones y muchos tipos de comentarios en redes sociales. Compórtense, por favor. Por favor. Actúen en público de manera decente. Hay una B, Fernando. Pero eso, la semana que viene no habrá segunda. ¿Por qué, Lec? Ahí es la B, Fernando. Hay una B, sí. Bailando por ahí. Dios santo. Eso es lo que pasa cuando Inoa Campos la metes tres horas y algo por ahí. Efectivamente. Pero bueno, como decíamos, no tiene pinta de que vaya a haber mucha acción. De momento, buenas líneas de visión por parte de Dango metiendo un doble guardián en la jungla de los rivales para espotear tanto la zona de los raptors como también el Grom. De hecho, han visto pasar a Grongo por esa zona. No tienen pinta de que se vayan a pegar en la Bodling a nivel uno porque ninguno está intentando dominar el arbusto, pero cuidado con los cautivos. Es que quiere decir, hay un Horn, una Ciro, una Felios, una Ezreal y una Taliyaz. Se van a pegar pasado mañana. En el canal de Rubius, dos personas. Bueno, que siguen hablando. Superliga segunda por encima de Rubius. Además, seguro que no se está viendo. Un saludo. Un saludo para Rubén. Ahí está. Rubén dobla, me parece. No, no, sinceramente. Pillar agua en internet en Andorra. Obviamente. Para poder seguir Superliga segunda con la mejor de las calidades. Oye, lo decíamos, el ganchito que podía llegar pero no va a ir a más en la acción de momento. Dos junglas que parece están paseando hacia la zona de abajo donde van a escotear en este caso a Nyx. Un jugador que sabemos que le gusta innovar en ocasiones con sus pacientes, que le gusta sacar ventaja poco a poco al rival. Creativo. Nyx, además, sabemos que es muy otaku, lo cual entra dentro de lo que cabe con la imagen de Oxygen Kumijo a pesar de que el Kumijo es coreano y no japonés. Y yo me lo imagino un poquito como el protagonista, Isagi creo que se llamaba, de Blue Lock. Intentando devorar a su oponente todo el rato, intentando sacarle pequeñas ventajas y acabar marcando un gol. Bueno, Fernando, de esto va, ¿no? De esto va. A ver, en Oxygen Kumijo quién puede marcar goles. Or, pero no te cunde, no te cunde. Es que aquí quieres que impacten. Orn es el típico central, típico zaguero que a minuto 90 te sorprende pegando un cabezazo en un córner directo a la red. Es que tú eras más jugador de baloncesto, Fernando. Sí, pero tuve mi oportunidad poco de... Cuidado, Nyx, aquí se ha quedado la rana y ha esquivado el puñado de Zaynáser. Rongo que puede estar en un problema de Rafa buscando el muro, pero se reposicionan, lo reposicionan, mete un stun pero la primera sangre que ya ha sido para el Real Fede que se lleva el primer asesinato de la partida. Primera sangre de dominos y Zaynáser, que poco puede hacer. Superliga segunda una vez más probándonos equivocados porque la primera sangre de dominos se ha llegado al final al minuto 3 con una rotación muy temprana por parte de Macaquinho. Sacando partido de esta movilidad adicional de la talilla pegándose a los muros pero cuidado que las carambuzas parece que puede continuar a ser bastante tocado pero tiene Guachombe, me imagino ya ese rescate financiero de la Renata que la hace muy potente en los dives iniciales. ¿Se quieren seguir pegando las carambuzas más largas al mundo? Acaban de forzar el desello. ¡Qué trampita Macaquinho! ¿Cómo te tira Fernando la trampita al pie? Y es que está muy atinada en mi laner de dango. Macaquinho sabe lo que me gusta. Hemos compartido equipo, ¿no? ¿Sabe cuáles son mis debilidades? Sabe que a estas alturas del día necesito un poquito de acción. He dicho, voy a ramear, me sacrifico de mi línea porque se ha quedado. Es tu kit salvavidas, ¿no? Sí, Macaquinho es mi kit de salvavidas, efectivamente. Aquí en Superliga segunda tengo lógicamente un pequeño sesgo hacia él. Es como todos con esos bringers y demás, son sus chavales, ha compartido equipo con él. Pues al final tienes que querer, oye, buenas salvadas que nos hizo Macaquinho en la liga de los bufones. La verdad, para nada. Fue su talento lo que nos carrileó algunas de las partidas. Fue todo gracias a mi equipo. No había ningún tipo de duda. Pero oye, también carrileando con esa rotación a su equipo de Bronco. Ha hecho muy bien la de Spiderman, pero no ha sido suficiente. Mira que es difícil. Gigot talille, eh. Gigot talille. Dice Geisan, entre ayer y hoy nueve partidos solo ha perdido uno. Falso. Dos. Ayer uno en Superliga y hoy el primero en segundo. No está mal. No está mal tampoco. Un casante que debería estar cómodo en esta línea, aunque el otro día vimos a irrelevant solearse en un dos contra uno, además, si no me equivoco. A foto. A foto. Con lo W de Ornn, que ya sabéis que te quita todo tipo de STs. Y se fue el casante solo. Sí. Es muy interesante contra Mordekaiser, que es un campeón que se considera counter de la mayoría de tanques, como es Ornn, pero en ese momento en el que baja la maza para llevarte al reino de las sombras, si tú simplemente le tiras fuego... ¿Le escupes? ¿Se va solo? No, lo cancela. No, lo cancela, ¿no? Es como... eh... tirarte el fajín, ¿no? También dentro de la ulti de Mordekaiser. Sí, te saca el de las sombras. Te lo estoy de duelo, no me gusta, me voy a mi casa. El fajín de Mercurio ahí son como Thea, Yogi y compañía poniendo las manos encima. Sí. El sello del puerto de la amistad. El sello del puerto de la amistad. Toma, Bordekaiser, por parte de Manolo Gap, que esta vez Tamot no lo ha podido esquivar, lo ha cogido en los cuernos y se lo ha llevado al otro lado del muro, Fernando. Eso sí, hay una torre, Tamot, que se puede refuquear. Falta dañito para bajarse. Dios lo ha hecho. Además, que está también la dipulación, no tiene la definitiva, así que no tiene pinta que le vayan a buscar el live, sobre todo porque la lea tampoco está bien colocada, pero oye, ese hortago que se parece en cierto sentido a la definitiva de Bordekaiser, también te lleva en ocasiones al reino de las sombras, pero en este caso Tamot que ha aguantado con la pantalla todavía en color, quitando esa primera rotación de momento la partida que se ha calmado un poquito y para más calma tenemos una pausita. Una pausita para que cojamos aire, respiremos, bebamos agüita, bebamos agüita. Nos dicen que no va a ser muy larga la pausa. Keisan dice, perdón, Noa, fallé, te perdono. No pasa nada. Te perdono. Nosotros fallamos ¿Cómo no te voy a perdonar? Yo fallo todo el rato. Y más, cuando estamos hablando aquí todo el rato, ¿no? Quien tiene boca se equivoca y por la boca pone el pez. Y si hablas mucho rato se va a notar más. Efectivamente. Claro, tú imagínate ser streamer ahí hablando ocho horas delante de la cámara, pues luego pasa lo que pasa. Correcto. Efectivamente. Falta contexto. Muchas veces, ¿no? Noa Cardenete, carta favorita de Yu-Gi-Oh! De Yu-Gi-Oh! No lo sé, la verdad. A ver. El Germen Gigante. El Germen Gigante. Es que le gustaba mucho a un amigo mío y le tengo algo de cariño. Es que, a ver, en las cartas modernas no estoy puesta, ¿eh? Yo era muy de toda la familia del Mago Oscuro, me gustaba bastante, pero porque era edgy, era una niña gótica edgy, entonces porque me amaba bastante. El momento del Mago del Caos es increíble. Es loco, ¿eh? Es literalmente loco, pero me gustaba mucho Obelisk. Obelisk, el conjurador es increíble. Era el mejor dios agencia, no cabe duda. Pero es que encima lo del Mago del Caos hay un momento que se le va la flapa a Yami y le dicen como ¿vas a hacer esto? Y él, no. Y era como, pero chaval, relájate, que no pasa nada. Si haces trampas y vas a ganar. Dato, gente, Fernando Cardenete es poseedor de un puzzle milenario a escala 1-1 y que tuvo que montar. Y que había que montarlo como el puzzle milenario, era muy complicado. Hicieron... Hicieron falta los cuatro tutoriales de YouTube. Mucha gracia porque decía, tío, no sé montar esta móvil. Es imposible, es imposible. Es encadena de ese poder egipcio era difícil. Es el rey de los juegos, ¿no? Porque lo has montado. Efectivamente. Y te posee un señor. Efectivamente. Cuando vas a jugar al Lord. Bueno, cuando vengo a castear, cambio mi personalidad, ¿no? Sí. Sí, hombre. Que lo voy a llamarse. Pero esto lo tenemos todos. Tú no te comportas igual en privado que en público y dependiendo también de la gente con la que te relacionas. Eso es evidente. A ver, no soy tan tonta en público como en privado. Y a lo mejor esto la gente no se lo cree, porque en público soy bastante tonta. Pero en privado lo soy más. Puede ser. Sí, pues puede ser. A ver, tú hace, ¿eh? Un rongo aquí, buen anclazo, no pasa nada. Al final es real. Se reposiciona, salta, está chilling, está vibing. Y nosotros que sigamos aquí, ¿se han pegado muy rápido? ¿Ha llegado la primera sangre muy rápido? Sí, pero en un minuto 7 y este marcador que no sube, Fernando no sube y es que se tienen que respetar. Quedan un par de campamentos para que pille la definitiva los jungles, probablemente Nasser que lo haga con estos cracks y ahí a lo mejor sí que vemos un poquito más de acción. Pero oye, Macaquín al principio ha sacado ventaja, pero el sueco chino está... No he querido llamarle marrano, perdón, que la combinación ha sido sueco chino. Ya sonó un poco raro, disculpen. Está sacando bastante ventaja con el Azir, ya casi 20 minions y ahora estampando otra aliada, que es verdad que la talilla regresa rápido a la línea, pero sin el teleportarse va a quedar todavía más por detrás. Así es, Macaquínio que ha estado acercado con las trampitas, pero no está ahí con el farmeo. Respeta la integridad física de los súbditos, cosa que yo también pues está bastante... Se puede valorar al fin y al cabo, pero te va a pesar a lo largo de la partida. Y si al final tu daño mágico no está por la labor, Fernando, ¿qué le puede llegar a pasar a la campo de Dango? No creo que me vaya a hacer un 0-4 hoy, ¿no? Puede ser, la verdad. Dango que va 2-1, porque sí, en Kumijo que había dado malas sensaciones las dos primeras semanas, pero oye, las tendencias que se pueden estar revirtiendo aquí en Superliga Segunda, quieren entrar sobre él, hay definitiva, van con todo. Allá va, y es que la de Vino la puedes fallar, trampita, combinación magistral, el que se reposiciona tirando de Shurima Shafel, pero guachón bebé, le ha prendido fuego, le ha dado el mechero, pero era una trampa, asesinato para Dango, eso sí, quizá no cae en la mejor de las manos. Bien timidado de todas formas, porque si os fijáis en el retrato de él, ahora mismo va a recuperar el destello, así que había una pequeña ventana de oportunidad que se han encargado los dangos de aprovechar, son ya dos kills en su casillero y Firax, está bastante bien de momento con el Aphelios, pero no sé cuántos clásicos va a poder pegar en las fights donde le sacan rango, como hemos comentado en esa fase de Picks y Vans, por lo demás, la partida que sigue en mansa con un K de ventaja, ya para Dango, a pesar de que el Azir debería seguir un poco por delante en términos de oro. Debería, ¿no? Exactamente seguir por delante en términos de oro. A él le ha recortado un poquito aquí a Kimakaqueño, pero bueno, ya lo vemos con el arco cuerpo en el inventario, botitas de Berserker, porque hay que ir bien calzado en la grieta del invocador y yo creo que sí, se debería todavía mantenerse bastante bien a pesar de todo el oro global. Las asistencias en el fondo tienen que estar bastante parejos, eso lo podremos revisar luego, me imagino, sin mucho problema y a ver de qué es capaz de hacer real, porque lo vimos, creo que fue en la LEC o en Superliga que a un Atrox lo desmontó. Es cierto, ¿eh? De hecho, tenía destello el Atrox y con el nuevo daño al W, con los ratios de AD adicional que han metido, no te esperas quizá todo ese daño que te puede venir en un momento por parte del Rubito que ha utilizado la definitiva para limpiar un poco la wave, no sé si para cortar también algún back, pero Zyrax que va a pasar por la base, no sé qué se va a comprar, si le da todavía para la navaja al asalto, pero el equipo de Dango que sigue activo por el mapa y aprovechando la prioridad la que hay superior se va a hacer los kevins. Se va a hacer unos kevins, ahí está exactamente asegurando estos primeros neutrales de la partida, aparte del dragón que lleva Oxi 5 como hijo, Fernando, deberíamos tener unos cuantos minutos más de paz, yo creo que sí, van a querer estirar esto, chilearlo, vamos a jugar un farming simulator, de vez en cuando, uy, sustito tal, te salto, pero esperando los power spikes de los carries de ambos equipos. Es importante ahora el hecho de que va a aparecer el dragón infernal, tenemos esa definitiva que hemos comentado de Nasser, que de hecho la acaba de recuperar y tiene que portar por parte de Macaquinho, así que si tiene alguna compra interesante puede regresar y marcar la diferencia con el muro de la tejedora, ya sabemos, una herramienta muy importante para zonear y más a un campeón como el propio Aphelios que no tiene herramientas para saltar ningún tipo de muro, Wachome ve que se está encargando a limpiar un poquito de visión, pero es que el río ahora mismo no corresponde en la parte de abajo a Oxi y en Kumijo, él también cuenta con el teleportal, no sé si le da para su primer objeto, pero Onyx también está por la zona y Manolo Gap no sé si se lo está pensando, está tardando mucho en salir de base. Manolo Gap está, hay que hacer la compra con cabeza, Fernando, hay que hacer la compra con cabeza, se está pensando qué le hace falta para acometer la línea, pero de momento bastante, bastante tranquilidad, se vuelve a disparar él en cuanto a súbditos, casi 20 minutos de ventaja para el acero en la calle central, Macaquinho, Macaquinho, lo que te va a decir Selenex, lo que te va a decir Selenex. Pelea de Egos, también muy de Blue Lock, Nix aquí se mete en las sombras, va a intentar asegurar, lo dice la Lita, es bueno de la segunda temporada, a ver si sale ya la verdad, que lleva un tiempecito esperando y Tammoth que va a hacer la clásica del On, la clásica del tanque que sabe que pierde su matcha individual, que tiene que ayudar al equipo, se va a juntar sin utilizar ni siquiera el teleportal, viene Casante, ha dicho no, se ha ido mi colega en la parte de arriba, pues me junto a la fiesta con él, pero bueno, Nacer que se va con la pantalla en blanco y negro, con Oxygen Kumijo, ojo con Oxygen Kumijo, Fernando, que pueden hacer el upset, pueden dar la sorpresa también y sobre todo condenar tus predicciones y las mías a un parece que inevitable 0-4, de momento, en Oro siguen por detrás, tenemos Teleport por parte de On que claro, va a volver a esa línea. Ha salido muy bien la jugada porque no va a poder recuperar esta oleada, ponerse por delante también en tiempo, respecto a Manolo Gap que ha sido completamente inútil porque a Nacer le ha pegado una guansoteada al conjunto Oxygen Kumijo que no se le ha visto venir, que cae sobre Cirax, Nix que no ha podido seguir con la jugada porque le daba en el último píxel el gas de Renate y por lo tanto no podía balanzarse sobre Macaquinho, transformado en Esadí, pero ahora sí contento el conjunto de los zorritos que como noticia negativa no van a tener que buscar un alma tecnoquímica una vez más y en esta ocasión ni siquiera la van a aprovechar demasiado, así que pierde un poco de follo esa condición de alma temprana. Estaba pensando que como las Kumijo son coreanas el concepto de la Kumijo es coreana estaba pensando si me habían enseñado la palabra en coreano para zorro pero no me la he enseñado no la he aprendido no he dado los animales todavía ¿cómo no he dado los animales? después de un año hay que espabilar un poquito más sé decir gatito mi único jungla animal que me conozco creo que es Croco ¿Croco? cuidado cuidado Croco Wanamix se están abalanzando sobre él como un animal eso sí forzándole fuera de su jungla y es que Tango a pesar de que les ha salido mal la última pelea parece que no bajan los brazos y ponen banderitas conquistan toda la jungla superior de Oxygen con ese guardián de control que hay tras el pufo rojo a la entrada que tenemos otro Fernando cuidado con Tango todavía tiene bastantes cosas que decir sin duda está Manolo Gap haciendo acopio de la fuerza del casante llevándose dos placas a ver si puede rascar una más porque se va a quedar finalmente Tamoz en línea pero yo creo que simplemente con la aplicación de los básicos normales o con el demoler se puede llevar la tercera en la calle superior no le iban a adiviar ni mucho menos y fíjate como le están intentando evitar precisamente Tamoz zoneando la propia oleada de la torre mucho control ahora de visión en la parte de abajo del mapa para Oxygen Kumijo que está intentando zonear a Bolden pero llega Macaqueño incluso con una potencial definitiva así que la jugada se ve completamente truncada así es y es que al final aunque la talilla vaya por detrás tienes que respetar la posibilidad del round de esta mid laner de la maga y la capacidad de poner un apuro a tu tirador teniendo en cuenta que Oxygen Kumijo también va a querer alargar esta partida porque me ha dado un autobusazo de manual 2-1 en el marcador de movientes a minuto 15 de partida Fernando con lo rápido que habíamos empezado pero se ha dormido una vez más el encuentro ha sido un claro espejismo ¿no? ¿por qué me viente? una partida hacia lo que estábamos intuyendo una partida calmada una partida de últimas horas del día y mira que la gente a estas alturas ya del día muchas veces se revoluciona ¿no? la noche confunde a la gente la noche me confunde a mí y a muchísimas personas quiero saber cuánta gente de los que nos está viendo el chat son ahora mismo sonando las nueve y pico de la noche ¿no? ¿cuántos os estáis preparando para salir de fiesta? ¿cuántos estáis aquí pillando la buena vibra de segunda mientras os ponéis guapetes para salir? quiero saberlo en blanco ¿cuál es vuestro plan de esta noche? ¿y cuál es vuestro plan de mañana? de carnaval es carnaval hay que disfazarse a la mano de cuentas allá mamá caquiño le bajan del muro pero oye bien utilizado sí en este caso le ha servido para mantener la vida porque llegaba esa rotación de Tammoth una vez más desde la calle superior ha caído la torreta no nos habíamos fijado unificación en este caso para Dango que solo tiene 500 de oro de ventaja de momento en esta partida aunque parece que quieren meter la quinta marcha porque van a plantear el heraldo de la grieta está bajo Cilax también Fede pero puede tener un poquito de impacto con la andanada certera pero Nix se está baqueando mientras utiliza el teleportar así que parece que no están en la misma página que no quieren contestar este objetivo y como mucho plantear una jugada en la parte de abajo donde siguen teniendo esa visión bastante dominada pero aún es real con destello con curar no creo que le puedan divear no lo pillaste es la definitiva de Nautilus pero incluso con eso lo que tú dices demasiados recursos defensivos como para divear a Fede en algún momento a lo mejor lo puedes acabar matando pero pinta bastante complicado y sigue comprando minutos Dango las cosas como son debería ser incluso tirando la ulti de Nautilus o sea destacabas tú la definitiva esa opostil como me gusta llamar a mí la definitiva de Renata Glass que debería permitirles mantener las distancias en todo momento allá veréis ahí las fauces espectrales y estaba pensando ahora con lo del carnaval cómo se echa de menos también a Javita por Superliga Segunda que cuando ganaba incluso cuando perdía venía disfrazado de piña creo que vino también de pirata un día es verdad ha retomado el testigo Suayron un poco sí pero ya no se disfraza tanto ahora se disfraza de God se espera para las finales se disfraza de cabra acude bastante ayer tuve una jugada espectacular en medio y mando absolutamente estaba gritando externa e internamente de esos momentos mecánicos que nos hacen levantarnos del sillón quién sabe si veremos uno a continuación porque va a salir el dragón tecnoquímico sería el tercero o la tercera mejor dicho en este caso para Oxygen Kum y se lo va a contar con su top laner porque está pasando por base pero cuenta con el teleportal está ya todo el conjunto de Dango en esa parte inferior del mapa intentando conseguir la primera la calle central y penetrando en el río donde está el escurricio a favor del equipo rojo igualmente la posición corresponde al azul no a Macaquinho que vuelve a recuperar la definitiva a ver si busca la cazada pegado eso suena la campana del ring Fernando y es que es hora de pegarse allá va Manolo Gap intentando pillarles Mulo de la tejedora para cortar la retirada de Zairas y compañía pero ya han tocado Maret y se han metido debajo de la torre y a Madre Dios de la Forja allá va lanzando a tres miembros de Dango por los aires pero quizá no es la mejor pelea para ellos van a tapar por parte de Macaquinho triple noca Panamá Ferreira que deja Rongo totalmente tocado y allá va Casante haciendo sus movidas palanja imperial para coger distancia y el que acaba con la vida de Manolo Gap siguen hacia adelante Nix encarándose a todo el mundo y Dango que está en verdaderos problemas estamos aferrándose todavía a la saturación de la pantalla y Fede que tiene que saltar debajo de la torre no era la mejor pelea para Dango y se nota en el resultado tres bajas que tienen que lamentar los del lado azul Oxigencomijo que coge la delantera en oro jugada redonda porque son como dices tres asesinatos se van a llevar al dragón y también la estructura de la calle inferior la primera para Oxigencomijo que cuidado con él que con este diente de Nashor tira bastante rápido también la de la calle central que sabemos que tiene normalmente un valor adicional era una mala posición para el conjunto de Dango Macaquinho que se había obligado a utilizar el diseño ante la llamada al dios de la forja y a pesar de que Firax no contaba con las mejores armas con las propicias para hacer esa pelea los resets de Nix eran suficientes para darle la vuelta y eso también que la Opa Hostil tiene mucho valor en los pasillitos tan estrechos no ha sido suficiente en este caso la aportación de Guachón Bebé para girar la pelea así es bueno ha visto la oportunidad Oxigencomijo y al final no la han desperdiciado se ponen en tres dragones se hacen la dragona tecnoquímica y están a uno del alma mucho cuidado con esto es cierto que es un alma es un alma tecnoquímica perdón pero al fin y al cabo no es la mejor del mundo pero siempre te aporta un poquete y sobre todo te ponen muy buena situación de cara a los siguientes minutos de partida 2K500 más de 2K500 de oro en favor de los cubijos vaya 0-4 me voy a hacer hoy tiene pinta de que nos vamos a hacer efectivamente voy a empezar a tirar monedas un 0-4 voy a empezar a tirar monedas ¿cómo verías Noa? porque al final las almas de los dragones dominan mucho el meta vale hubo una época en la que intentando pensar en alternativas dije el problema del alma es que es un bufo permanente que te fuerza a ir a pelear y ya sabes que yo soy un poquito más de jugar la sideline de jugar al split push mi propuesta era eres antisocial vamos mi propuesta era omitiremos ese comentario que en lugar de un alma permanente te diese las estadísticas de los dragones individuales y una especie de objeto consumible vale como si fuese pues el alma del dragón infernal vale o del dragón tecnoquímico en este caso y que lo pudieses utilizar pues por ejemplo con la tecnoquímica para durante un tiempo limitado a lo mejor como una ultimate de shinget te curas más te dan más escudos vale o simplemente te sale un escudo tocho algo así para que el equipo rival tenga más opciones vale contra el alma y se recompense el buen uso del alma en lugar de simplemente tener ahí un bufo permanente ok vale es interesante pero luego dejan de salir dragones el justo el cuarto también claro claro te pegarías por el elder vale y tendrías ventaja porque contarías con esos consumibles para buffarte de cara a las dos tres próximas peleas pero claro como te salga un alma crosta literalmente la ignoras bueno pero ya se hace y además sobre todo es que ya sabes que yo soy de la escuela de tener más activas en los objetos es verdad que complica un poco el juego pero recompensa mejor al que utiliza los objetos hace falta la mochilita de los consumibles no hay mucha interactividad en que te salga un escudo tocho por el alma de montaña sin más también es verdad eso que no sé muy bien a nivel de interfaz como lo harías porque ya tienes los trinkets y perder el trinket para utilizar ese buffo te puede perjudicar mucho en el control del mapa habría que mirarlo inventario secundario con tres huequitos me parecía una opción interesante para los consumibles al chat pero para abrir un poquito más el uso estratégico a mí me parecía que podía salir Fernando game designer del league of legends imagínate que con la hextech pudieses poner un portal wow que guapo y te haces el flanqueo que tú quieres y dice ya me llegó la pista un aplauso oye a disfrutarla como debe ser quien pillara una ahora mismo nosotros queremos cenar después de esta partida pero tenemos que seguir abriendo apetito con el tango contra oxygen comijo el PEC efectivamente ha sido invocado ha sido canalizado ha sido llamado a destruir en la calle central no ha sido el mejor del mundo pero tiene pinta de por lo menos va a poder impactar o no se va a quedar sin hacer su jornada no le apetecía trabajar el PEC en este caso no ha logrado empotrar nada efectivamente se fue se fue PEC se fue PEC nada Fernando no ha podido colapsar sobre esa torre de tier uno de la calle de la calle central se ha quedado hablando con los minions y pierde el neutral dango Fernando que yo no sé si se están poniendo nerviosos o qué puede ser pero les veo perdidos qué está pasando en Superliga Segunda bueno las competiciones donde todo el mundo puede ganarle a todo el mundo yo creo que ahora mismo Fede está intentando levantar la moral del equipo a base de maullidos como el otro día sí hombre tío imagínate que vas jugando una partida ¿cómo vas a jugar concentrado si está Fede maullándote? y toda de cara está maullándose increíble la verdad ojalá ver esas coms la verdad del equipo de dango porque tienen que ser bastante interesantes pero oye no están por dos ni muchísimo menos ya les vimos el otro día con la Leblanc por ejemplo con el Jax que tuvieron que remar que tuvieron que buscar los flanqueos es una situación muy diferente en este caso tiene una composición más de front to back sobre todo Nasser quizá tiene que castigar algún fallo de posicionamiento a los rivales que de momento parecen no estar encontrando de hecho se lo han castigado a él mismo en ese segundo dragón si no me falla la memoria donde lo han pillado fuera de posición pero ya empieza a acumularse la diferencia de oro no ha llegado al segundo objeto para los carries principales sobre todo se nota la disparidad en la calle central un nivel de ventaja para un Azir que ya sabemos que está muy fuerte en este meta y quizá es la herramienta que necesita Oxygen para sumar la segunda victoria está fuerte en el meta Dios mío otro año más desde que salió pocas veces ha estado más de tres meses qué muñeco sin Merseda qué muñeco buen diseño la época adorada de personajes de League of Legends el único muñeco que ha doblegado a Faker hombre yo creo que ha doblegado a ver define esto explíquelo el Azir de Faker ahora mismo es Jesucristo son sus mejores campeones pero la gente sabrá que en 2015 le sentaban por Issy Hoon porque no se manejaba bien en el meta de Azir cuidado cuidado Manolo Gap hay teleporte dado Oxygen con mi hijo y definitiva de Bautilus sobre Fede viene Talilla surfeando Rongo que lo ha pagado con la vida y es que está de Renata que sí que se ha hecho de valer Sairax que le va a acompañar a la tumba sea tan importantísimo sobre la fail es que se apunta a Fede Nacer no hay rescate financiero para Nacer resucitaba a Diego pero Nick se acaba muriendo también y esto va a ser un clínico por parte de Dango el que está intentando meterse bajo la torre falange imperial de escándalo pero que no va a servir para demasiado y es que es un Nays en favor de Dango Fernando se ha llevado 5 kills absolutamente loco absolutamente clínico y es que todo empezaba con un ganchito a la pared tremendo swing que va a tener esta partida porque corta la condición del alma se llevan también la torreta a la calle central incluso con botines todavía porque me parece que aún los pueden reclamar ahí está y es que ha sido una jugada fantástica para el equipo de Dango decíamos a lo mejor se estaban poniendo un poquito nerviosos pero cuidado porque son especialistas también en meterse de nuevo en los encuentros y de qué manera lo han hecho contra un Knicks que ha gastado absolutamente todo incluso el destello con la Q prolongando la animación para intentar llevarse el primer reset pero estaba Guachombe preparado con la W con el rescate financiero para cortar esa posesión del alma que ha llegado pero como decías estaba ya muy tarde dentro de la pelea y en cuanto se ha convertido en uno de los campeones rivales ha sido eliminado jugada fantástica por parte de Dango que ha castigado como decías ese gancho de Urongo que encima ha gastado al destello después de estar muy tocado no estoy lista para otra partida de 40 minutos en la que no va a pasar en la que los equipos se tiran la prueba todo el rato no estoy lista ya van de débil no va a pasar porque no hay un eco ¿qué argumento es esto? he visto esto en el LoL con otros muñecos dentro de lo que hay en estas composiciones no hay ningún campeón que sea ultra playmaker el mayor es el Diego y Diego tiene muchos problemas en esta partida como decimos por la diferencia de rango y las herramientas de las que dispone Dango con la movilidad de Fede el gas, etc. para hacer su cometido para cumplir su cometido en las peleas así que no tiene pinta de que haya alguien que pueda marcar la diferencia como mucho tú estás subestimando la capacidad de Superliga Segunda como mucho el Casante como mucho Er haciendo la típica iniciación al Oli Xin la semana que viene o sea en mi locura en mi psicopatía hacia Casante no sé voy a pedir un gráfico que sea pick ratio win ratio de Casante en Superliga de Superliga Segunda o sea que lleve que lleve 9 partidas en 2 días y que haya perdido 2 me parece de me parece de cárcel me parece de cárcel pero bueno tenemos de momento en la cárcel nos han metido se han metido en el foso aquí los de Dango intentando hacerse este dragón varón perdón omnisciente y amarillos de la forja que llegaba y al final nacer aplasta el objetivo neutral con bastante sencillez ultimate por parte de Xyrax con el arma azul con el inferno haciendo daño pero no es suficiente y la trampa de Macaquillo que vuelve a ser increíble se quedará por detrás en farm pero como mete las trampitas a los pies como pone esas piedritas como adoquina ganchito de rongo y es que tiene que seguir Fede quiteando falaje imperial de escándalo no pueden tanto no pueden con todo es el segundo ace en menos de 5 minutos para Dango Fernando es el segundo ace en menos de 5 minutos para Dango se van casi 4.000 de oro por delante de Oxygen con mi hijo Fernando y a lo mejor tenía razón ya te lo estaba diciendo noa que no tenía pinta de que esta partida se fuese a alargar muchísimo buena búsqueda del Nasor por parte de Dango que tiene una combinación que hace impenetrable esa zona entre Casante haciendo guardaespaldas la definitiva de Guachón para ganar un poquito más de espacio Nyx tenía que utilizar su propio ultimate para simplemente alejarse y aún así no ha sido suficiente porque incluso la pelea después con el teleport de Tamoz han conseguido matarles rápidamente entre la definitiva de Casante y todo el daño que están aportando Macaquinho y Fede que ha metido una barbaridad de Qs en esa fight pero sobre todo ha sido la W de Macaquinho la que sentenciaba primero a Cyrax para que luego Nasen entrase con el resto del kit de la B y acabar con la vida una feria es que ya lo hemos dicho no lo tiene sencillo en estas peleas son como dices 4.000 de oro de ventaja tres objetos ya en la dupla de Carris de Dango que tienen la partida muy costa abajo 6-0-5 para Federico 6-0-5 para Don Federico yo solo lo digo ¿cómo está? decía Sam Mufar es real madre mía no había una canción Don Federico no me acuerdo exactamente como era me ha dado el trigger a mí también ahora mete al mete bueno madre mía esto que está pegando lo que está pegando no tiene nombre Tamoz Dios la piña explosiva que lo ha mandado Parla ha pillado el metro la línea roja y se ha bajado en la última parada Nasser ojo cuidado a punto de morir Franja Inverial de Ehr pero para mantener lejos a los de Dango más que para buscar el daño Macaquiño se ha quedado totalmente solo en el otro lado del mapa saltaba con el destello lejos y Ehr que finalmente lo va a pagar con la vida este emperador de Shurima Fernando que le están haciendo un golpe de estado le están derribando el imperio va a caer también la torre de inhibidor pueden terminar el inhibidor de la calle central pueden terminar porque falta todavía un poquito para que aparezca Nixon los tiempos de reaparición no son demasiados llega el telepon de Macaquiño pero efectivamente van a buscar la victoria van con todo quieren poner el punto final a esta partida no 40 minutos me han escuchado ya han entrado en pánico las torres de Nexo que son el foco y el Afelios que está intentando Chicaragua como buenamente puede planta el arma blanca planta la torreta las barras de vida de Dango que están bastante debilitadas Andanaba certera Fede que sigue quiteando tiene 200 de vidrio le sobran 199 es absolutamente desquiciante es absolutamente loco no nos hacemos un 0-4 Fernando va a ser un 1-3 en predicciones para ti y para mí que remontada de Dango en esta partida ni partida de 40 minutos ni Solana en predicciones Dango que en este caso ha cumplido los deseos del público en esta noche de viernes para cerrar la cuarta jornada de Superliga Segunda se ponen con un 3-1 si no me falla la memoria y de hecho también son co-líderes co-líder todo el mundo es co-líder Fernando todo el mundo es co-líder ahora mismo la clasificación de Superliga Segunda es todo lo bonito que podrías pedir en la vida tienes a 4 equipos empatados en la parte de arriba a 3 victorias y una derrota literalmente en la mitad de la tabla pues está bien mucha igualdad lo que nos gusta ver en Superliga Segunda 4 equipos con el 3-1 después de una partida dominante yo te diría por parte de Dango porque es verdad que han tardado en arrancar han tenido esa primera jugada la botlane pero luego se les ha complicado un poquito la partida con la acumulación de dragones por parte de Oxygen Kumijo pero luego la diferencia de rango y ese frontback favorable con Talilla y con Ezreal ha salido a relucir en esta pelea se ha visto a las mil maravillas T-Rex no podía hacer absolutamente nada ni siquiera contaba con los summoners para salvarse Noah y es que es lo malo de coger a Felios que en este caso ha sido encima como respuesta el Ezreal porque ha sido first pick para Fede exactamente pero parecía que había un plan del lado de Dango que a pesar de todo ha sufrido un poco en los primeros minutos de partida daba la sensación de que Oxygen Kumijo les tenía bien tomada la medida sobre todo es destacando con ese pick de Azir el buen acertamiento de rango en ciertos momentos con ese angle y los primeros asesinatos pero no ha podido ser y es que en apenas 5 minutos Dango les ha hecho un clínico con esos 2-6 ha sido partida salvando las distancias pero me ha recordado a como JD Gaming en 5 minutos de repente te reventaba en el encuentro es como no estamos un poquito por detrás gané una fight sacó el naso y se acabó la partida me hace gracia porque lo estaba comentando Juanal en el chat que tú decías bueno hoy podemos tener líder en solitario toma 4 equipos empatados la magia de Superliga Segunda literalmente la mejor Liga del mundo es lo que hay es predecible es imprevisible debería haber ganado Lua se supone que sí sobre el papel 3-1 ha perdido contra Stolone Blinkes en este caso que ha sido un partidazo Soldiers tampoco se ha quedado con el liderato y mira que se lo habían puesto en bandejas sus rivales Dango de repente se encarama también a esa primera posición así que bueno es lo que se disfruta de Superliga Segunda es lo que se disfruta efectivamente de Superliga Segunda y para seguir disfrutando vamos a invitar aquí al streaming al postpartido a Wachon Bebé que lo tenemos aquí con nosotros Wachon bienvenido al postpartido enhorabuena por la victoria ¿cómo ves la situación en la parte alta de la tabla? porque justo Fernando y yo estábamos haciendo cábalas cuádruple empate 3-1 ¿cómo os veis en ese mar lleno de tiburones? supongo que como todos en plan es un poco rara esta temporada de segunda creo que el nivel ha bajado bastante y diría que va a ser quien llega a Playoffs mejor la mejoría que se haga hasta Playoffs yo creo que va a ser la clave hemos estado hablando bastante Wachon de cara a esa mejoría del parón que vamos a tener en Superliga Segunda vosotros os vais a enfrentar a un hueso duro de roer como es Soldiers en la próxima jornada ese 19 de febrero ¿cómo ves el partido? porque hoy es verdad que habéis sufrido un poquito durante minutos iniciales quitando esa primera rotación pero luego habéis estado bastante cómodos bueno creo personalmente creo que es el partido más duro diría que son el mejor roster en general me gusta mucho sobre todo la dupla Selenix Infinity desde ya hace tiempo creo que se combinan muy bien pero creo que son muy ganables o sea creo que el nivel este año no hay un case por ejemplo en su momento la sorpresa que hubo con Guasones entonces diría que se puede ganar a todo el mundo en general pero creo que va a ser el partido más duro junto a Lua mejor lo veremos ese día 19 vamos a ver contigo si te parece la mejor jugada de esta partida y es que lo cierto la sensación desde fuera es que estaba la cosa bastante chascada hasta que de repente les habéis hecho dos clínicos seguidos a los de Oxygen conmigo estamos viendo ahora esta call de Nacho ¿qué nos puedes contar? te puedo contar el por qué hemos tardado tanto en hacer algo bien porque realmente la partida yo creo que ya estaba ganada pero la hemos liado en el drake de bot o sea ha habido un caos Taliyah se ha tirado con el ulti cuando no debería haber tirado el ulti ya habíamos ganado esa fight solo ganando la zona pero pero yo creo que ha sido generalmente draft cap este game pero vamos no está ni close estoy de acuerdo y voy a hacer una cosa más que si no me dan a mi MVP creo que es robada he hecho el mismo daño que he hecho el mismo daño que la ferios o sea creo que me lo merezco nunca digo esto nunca digo esto pero no no está bien dilo dilo por tenéis que sacar pero lo creo creo que creo que he jugado bien sin ningún tipo de problema si al final hay que reivindicarse también yo te quería preguntar guachona revisaremos lo del MVP vamos a verlo vamos a ver si te han robado o no en este caso yo creo que sí que te lo habrán quitado efectivamente macaco además si me lo quita Fede pues al menos pero ya macaco el durete no guachon bebé dos puntos la hemos liado porque macaquiño ha tirado la pelea se ha tirado cuando no debería mucho fanboy el de macaco el chat nuestro MVP padre no sé qué manda un mensaje por favor guachon los macacos les gusta subirse a los árboles y macaquiño en esa jugada se ha subido un poquito a la parra no guachon no sí es más no no me diré nada me llevan robando ya años rakiño macaquiño ladrón atraquiño lo están llamando en el chat cosas que pasan pero yo te quería preguntar y ya con esto cerramos la televisión si te parece que al final a ti te conocemos ya desde hace muchos años has estado en Superliga te hemos visto jugar incluso en el Europea Master me acuerdo con G2 Arctic ¿qué objetivos tienes para esta temporada como jugador en general? ¿qué horizonte tienes como competidor? pues mira esperaba esta pregunta porque este año creo que es un cúmulo de emociones porque evidentemente veo a mis compañeros que han estado conmigo tanto tiempo como fue el Yoja Esupa Merced y les veo bueno Alvarito también y les veo triunfar para mí están triunfando en la LEC y yo me iba a retirar o sea este año me iba a retirar pero tuve una conversación con Supa donde creo que aclaré mucho mis ideas creo que soy capaz de dar mucho más y bueno creo que es un trabajo duro y largo y pero aunque suene raro mi idea a final de año es ser top level de Europa sé que es raro o sea sé que no se espera eso de mí pero la confianza que tengo en mí mismo y la que me han dado Supa Merced es muy grande entonces voy a ir a por ella y en eso estoy vuelve la botlane que emocionó a los niños y las niñas la botlane de G Gaming de GGA que por cierto en esa botlane yo era el mejor dicho por Melcete no no y lo voy a decir que para eso les castee yo a estos muchachos que les castee y el yo ya era el peor de ese equipo era el yo ya el mejor no bueno es una muestra de hecho le quito el puesto Nasser imaginaos correcto pero es eso al final es una muestra de la evolución que puede tener la gente en un corto periodo de tiempo así que nos alegra Guachón que no decidas colgar el ratón ya sabemos que Supa también es mucho y Melcete el discurso de lo primero es esa confianza en ti mismo y proyectar esa realidad que quieres materializar así que oye nos alegra que estés ahora mismo con esa confianza en tus capacidades y esperamos que puedas trabajar en esa dirección quien sabe Álvaro también estaba en segunda hace un par de años se subió inmediatamente a Superliga y estaba ya en la primera jornada flaseando desde los raptors con la Renata y stompeando a la gente así que nunca se sabe ojalá ojalá yo confío o al final no es solo yo lo digo muchas veces cuando me preguntan no es solo ya rendir como jugador es rendir como persona es una evolución que tienes como ser humano y estoy trabajando en eso o sea yo hace desde hace muy poco he arrastrado ansiedad depresión y por suerte puedo decir que he salido de eso y creo que es el momento de de lo que se dice mucho en la boca de Melcet y Supak es de actuar y es lo que voy a hacer actuar oye pues agradecemos Wachon también que te abras con nosotros que sabemos que a veces es complicado y sobre todo nos alegramos de que hayas superado esa etapa un poco más de Batshe yo creo que con este mensaje tan bonito de intentar perseguir lo que te motiva tener confianza en uno mismo y pelear por lo que te apasiona cerramos la entrevista si te parece muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y mucha suerte en lo que da temporada a aprovechar estos días de entrenamiento y mucho ágrimo muchas gracias que vaya muy bien hasta luego buenas noches oye pues nos hemos puesto blanditos para terminar la transmisión este verano está superlega ya sí el último que me dijo esto estaba ya superlega el expresiguete cuidado puede ser nunca se sabe vamos a revisar los resultados del día de hoy estos cuatro partidos que habrán sido difíciles de pronosticar Heracles Gaming que ha sumado su primera victoria tenía que hacer uno de los dos contra I Corp Lua Gaming que ha perdido su condición de invicto contra Stormbrink que también ha perdido sorpresa en este caso contra Principality y Dango que se ha terminado imponiendo a Oxygen Kumihonoa y esto nos deja una clasificación que como decíamos está muy apretada en la parte de arriba una clasificación bonita una clasificación una clasificación que honra a superlega segunda hay unas predicciones que también honran a superlega segunda tío realizando se han hecho tres aciertos o sea pero esta gente ¿qué hace? se supone que los que tenemos que saber somos nosotros a mí me graban tío siempre que realizaciones están en las predicciones hacen lo mismo tío o sea es la mente colmena esta ¿tú recuerdas si estaban así al principio o las han editado? no, estaban así no, no quiero tirar aquí ninguna acusación indebida avise compañeros de realización insultales también reconocimiento para ellos que están aquí aguantándonos durante todas estas horas y vienen antes que nosotros y a veces se van incluso un poquito después todos los días lo que veis aquí delante de la cámara aquí está la clasificación que os comentábamos cuatro equipos empatados en el 3 a 1 solo uno de ellos que se ha quedado con el 50% de win o si en comijo irakles que de momento se han sumado una victoria e icorp ha empezado 0-4 mucho que remontar en esas super weeks muchísimo que remontar van a tener tiempo para pensar van a tener tiempo para entrenar teniendo en cuenta este parón que vamos a tener de super liga segunda que no volverá hasta el día 19 de este mismo mes que la verdad que oye cuando lo recojamos lo vamos a recoger con alegría porque madre de dios cómo está esto muchas incógnitas porque me parece que además pillará cambio de parche probablemente estará Smolder así que si de por sí es loca la competición cuidado con lo que podemos encontrar a partir de insistimos ese día 19 de febrero recordamos también que no habrá el próximo viernes super liga segunda porque tendremos las etapas finales de este split invierno el aleque regresa mañana a partir de las cuatro y media más o menos estaremos como siempre aquí con la previa y no os voy a revelar nada pero habrá algún otro invitado el domingo también así que muy jugosa la jornada que tendremos con ese duelo a muerte ya o a vida en este caso dependiendo de quien gane del SKM contra Team Eretics y luego el que probablemente todos estáis esperando ver que es el Jayanex contra Mad Lions Koi nosotros que nos vamos despidiendo ya por aquí esperamos que tengáis un fantástico fin de semana que hayáis disfrutado de un día más de super liga segunda que como siempre es posible gracias a las marcas que la apoyan en este caso nuestro patrocinador principal que es Dominos y colaborando como siempre Intel y Omen que nos ayudan aquí a seguir también toda la jornada con los portátiles un besito también muy fuerte para vosotros por hacernos la vida más fácil aquí en la retransmisión desde el chat y nada a descansar y a disfrutar de esos partidazos de la ley chao chao